Martín, ¿qué cambios sociales se podrían imaginar para la post-pandemia? Uf, bueno, creo que esa es la pregunta del millón, Bernardo, ¿no? Esa es la pregunta que acá es donde se juega el área o el terreno más justamente quizás de lo utópico, lo utópico en el sentido positivo o lo distópico en el sentido de futuros que no son tan amigables con la humanidad. Yo la verdad es que estoy parado personalmente como en una especie de pesimismo optimista, o intento al menos eso, porque cuando uno ve los datos vemos fenómenos que tienen que ver ya con cómo los seres humanos nos llevamos con la naturaleza, que son dramáticos, ¿no? El sistema capitalista, cuando uno ve el deterioro del medio ambiente, tiene que ver directamente con cierto sistema de, con un cierto modo de producción de la vida y un cierto modo de relacionarnos entre los humanos y con la naturaleza, ¿no? Entonces digo ahí, yo creo que los datos duros marcan panoramas bastante sombríos desde ese punto de vista. Vemos calentamiento global, vemos un... A ver, cambio climático, cómo se va expresando dramáticamente por ahí de diferentes formas, pero en todo el mundo también, ¿no? La parte positiva es que las pruebas están a la vista, ¿no? Y ahí yo creo entonces, como apuesta Han, por ejemplo, Han apuesta una propuesta racional y en donde Han dice que si el cambio va a venir de alguien, no va a ser por el virus, sino que va a venir de la racionalidad de los seres humanos, ¿no? El cambio. Y entonces, bueno, ahí, ¿no? Estar sobre la mesa puesta esa opción. Ya podemos confirmar de que esto es así, ¿sí? Y de que tenemos algunas herramientas también para poder pensar en otro tipo de futuro que ojalá sea más utópico. Por ejemplo, un lugar en donde se le preste mucha atención a la economía, pero en una economía para la felicidad o en una economía sustentable, que me parece que son todavía modos bastante inexplorados, digamos, en términos globales, porque a la luz de los datos vemos las emisiones de carbono, todos los tratados que se incumplen. Por otro lado, la relación a nivel de la distribución de la riqueza, ¿no? La mayor parte, a ver, el mayor problema mundial no es la pobreza, eso es también un gran mito, ¿no? El gran problema a nivel mundial es la desigualdad y es la riqueza, justamente, no la pobreza. Y digo, todos estos datos nos muestran eso, ¿no? No puede ser que el 1% de la humanidad concentre la cantidad de recursos que concentra. Entonces, claramente no es un problema de recursos. Es un problema de distribución, ¿sí? Es un problema de desigualdad. Y es un problema en donde es muy interesante empezar a prestar atención, como un problema, a la riqueza, ¿sí? Digamos, ahí es en donde anida y donde habita la desigualdad, me parece, ¿no? Que es un tema que también políticamente se podría resolver. Habrá que ver cómo, ¿no? Pero creo que ahí, tanto Han como Zizek, los dos están pensando cada uno en sus carriles y más allá de su discusión, pero en propuestas muy interesantes. También hay otros intelectuales, como pueden ser, solo para nombrar los que están ahí presentes, ¿no? Las propuestas de Raúl Sivechi, acá desde el sur global, digamos, ¿no? Desde el río de la Plata, ¿no? Raúl Sivechi es de estas latitudes. O David Harvey, ¿no? Con una perspectiva muy crítica sobre el espacio, sobre la Tierra, sobre lo geográfico. Paul Preciado, desde los pensamientos, digamos, no binarios, las perspectivas de género, digo. Hay mucho acá, ¿no? Y bueno, un poco lo que se ve o que se imagina como un futuro utópico es lo que en ciencias sociales llamamos, por ejemplo, perspectivas ecosocialistas o perspectivas ecofeministas también, ¿no? En donde un poco sean el antagonista o la síntesis de todo lo que hemos venido pasando en los últimos 200 años, ¿no? Un cierto, un capitalismo que se configura de determinada manera, en función también de lo que el feminismo llama patriarcado o el machismo, una estructura androcéntrica, va a depender de los autores, pero bueno, es muy interesante que entremos en esa discusión y que sobre todo hagamos algo con esa discusión, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Cuál podría ser el mensaje que vos quisieras dejar? Parece que el mensaje para dejar es el siguiente, hay muchos, pero yo me conformaría con fundamentalmente reconocer el valor de otras miradas, en este caso, de la filosofía, de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Digo porque estamos en un entorno en donde estamos dentro del gran campo de las ciencias de la salud, ¿no? Que sabemos que muchas veces ha sido monopolizado por ciertas miradas que también yo creo que es un buen momento para ponerla fuertemente en tela de juicio y en tensión. Y entonces el hecho de que aquí, ahora, hoy, estemos nosotros charlando y haya seguramente mucha gente en el futuro cercano viendo este material, me parece que abona una discusión, un debate, que no solamente es importante, sino que es indispensable y creo que nos puede dar nuevas herramientas justamente para pensar un futuro que sea mejor a este presente. Bueno, Martín, yo como forma de agradecimiento acostumbro a compartir un relato, un cuento o un poema y para esta ocasión elegí el romancillo del niño que todo lo quería ser y es de un autor que se llama Manuel Benítez Carrasco. El niño quiso ser pez, metió los pies en el río, estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire, estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro y se puso a ladrarle un gato, le trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre y se puso años encima, estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y el niño no quiso crecer, ya no quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño, pero tuvo que crecer. Y en una tarde, al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Martín, muchas gracias por tu generosidad. Ha sido muy interesante. Creo que esto va a ser una cuestión que va a motivar a una de las cosas que mucho no nos imaginamos, y es esa imposibilidad de no mirar desde otras disciplinas los problemas o de no generar los debates que se necesitan. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, además, por poder compartir aquí con todos.